Muy bien, volvimos ahora y tenemos en esta mañana a nuestra invitada del día de hoy, la referente del barrio Trocha, Liliana Herrera. Todos obviamente ya la conocemos, hemos hablado muchas veces con ella, pero bueno, ustedes saben que no para de hacer actividades, sobre todo para el otro. Y en este caso, los niños, que son lo más importante de la vida. Así que, bueno, Lili, contanos un poco, quiero saber un poco sobre tu trayectoria en el barrio, ¿no? Porque digo, esto no es una cosa que viene, que lo haces este año por primera vez, o que lo haces hace dos o tres añitos nada más, un poco improvisado. Contanos un poco de tu trayectoria y de la historia de los eventos y festejos que haces para el Día del Niño en el barrio. Bueno, ella, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a vos por esto de traer al tapete lo de la historia. En un momento de la vida de uno es tan necesario. Es lindo ese reconocimiento decir que uno hace tantos años. En realidad, este año se van a cumplir 20 años. 20 años. 20 años. O sea que los primeros niños a los que les festejaste el Día del Niño, hoy son adultos. Son mamás, son mamás. Mirá, yo la primera vez comencé allá por el 2004, casi 2005. 2004 era el primer día del niño en el galpón de la comisión del barrio Trocha, donde hicimos un primer día del niño pensando que solamente iban a estar los niños del barrio. Cuando acordamos teníamos más de 500 chicos dentro del galpón. Que fue un incentivo tremendo porque a partir de ahí es como que se instaló y todos los años nunca paré de hacerlo. Esté quien esté en la comisión y yo siempre digo, el Día del Niño, no se ofendan lo que dicen niñeces. Para mí es el Día del Niño, como fue siempre. El único beneficiado que tiene que ser el niño y no interesa de qué parte venga, quién lo haga. No tiene que tener una bandera política para nada. El único beneficiado del niño. Y si en el barrio, en el trayecto, las semanas que se va a cumplir el Día del Niño, hay tres, cuatro festejos en cada barrio, bienvenido sea. Bienvenido sea porque lo único que se va a beneficiar es el niño. Nosotros con el correr del tiempo siempre fuimos haciéndolo y en los últimos años se transformó, para mi felicidad, en el Día de la Familia. Exacto. Porque cada vez, ustedes han ido a cubrir siempre la nota y se los agradezco, ese día la familia viene con el mate, se sienta en el parquecito, disfruta con los chicos y no hace falta poner grandes cosas. Claro. Con la simpleza de juntarse, de darle la merienda a los chicos, de hacer juegos simples que toda la vida se hicieron. La pasan bien. La pasan bien. Sí, sí, sí. Y a través de los años, ya sé mucha gente que me conoce, saben que todo lo... Normalmente nosotros solicitamos donación de golosinas. Claro. Llegan a los chicos, están a los chicos, la gente que dona puede ir ese día a compartir con nosotros. Y año tras año se ha hecho. Hubo una temporada, haciendo historia como vos decís, en la cual nunca dejé de hacerlo, pero en su momento trasladé lo que estaban, desde la Fundación Compartiendo Sueños, los talleres a la capillita de Fátima. Claro. Y hubo uno o dos años que lo hicimos frente a la capilla de Fátima. Claro. Pero después era como que el barrio pedía su lugar. Entonces volvió otra vez de nuevo al mismo lugar. Y siempre se hizo. ¿En pandemia también se hizo? Yo no recuerdo. En pandemia no hicimos, no, no, en pandemia no se hizo, pero sí se hizo que a través de la colaboración de Rotary Club, acercaron las golosinas más las que habíamos juntado nosotros, y las chicas que trabajaban ya en algún merendero, hicieron que las mamás fueran a retirar la bolsa de golosinas de los chicos y se las llevaron a la casa. O sea, tuvieron de igual manera una especie de festejo. Exacto, se estuvo presente. No fue lo mismo porque calculo que la pandemia en todo sentido nos coartó un montón de caminos, pero después en el contexto ese siempre se trabajó en pos de justamente del día del niño. Y vuelvo a reiterar, a veces hay que dejar de lado esas confrontaciones que ocurren y que ocurren en todo barrio y en todo contexto, y ese día por lo menos sí o sí demostrarle a los niños que son los que van a venir creciendo y van a ser el futuro, que se pueden hacer cosas en conjunto y que se pueden hacer cosas para el bien de los chicos. Y sí, durante tantos 20 años han pasado tantas cosas. Yo me acuerdo que fue muy duro cuando tuvimos la gran inundación, claro, que después nos tocó el día del niño y sin embargo nos levantamos desde esas ruinas e hicimos igual el día del niño. Y yo agradezco a los vecinos que durante año a año no hace falta a veces ni decirles, sino que 15, 20 días antes mandando un mensajito porque mi célulo tiene todo el mundo Lili, este año hacemos algo, se hace algo y para uno, por lo menos en lo que a mí me respecta, en lo personal, es un mimo de corazón que es gratificante. Exactamente. Bueno Lili, este año no es la excepción. No, este año no es la excepción. Yo hoy estoy un poco más que nada, bueno, por eso digo, agradezco tu invitación a hacer un poco de memoria y sin recordar tantos años que hace que lo venimos haciendo y un poco darle, incentivar a los más jóvenes del barrio que tomen la aposta, que tomen la aposta, que comiencen desde cualquier lugar a acercarse, a hacer esto mismo, que no se pierda eso que tenemos, ese conclore de los barrios. No solamente de los barrios, de pueblo, porque el municipio todos los años hace exactamente lo mismo. Y muy bien ha puesto esto de hacerlo indistintamente al día que uno lo hace, uno coordina bien el día que lo hace uno u otro y después convergen todos los barrios en un solo lugar. Entonces eso es muy bueno y por eso es de esperar que los más jóvenes también vayan tomando la aposta y vayan, así que la invitación es para la Comisión de Fomento que aún está, que también se acerca. ¿Está conformada la Comisión de Fomento? ¿Hoy quién está a cargo? La Comisión de Fomento está a cargo, en su momento estuvo como presidente Javier Silvero, después por cuestiones personales renuncia y hoy está como presidente Juan Cuello y Rosana Cariz como vicepresidente. Está Miguel Guride también como tesorero, Paula Peralta, me voy a olvidar de algunos, Cecilia Llamburo, está Horacio Montenegro, y hay otro tipo que me voy a olvidar, pero son los que aún están. Así que bueno, es la invitación para que también se acerquen en estos días de transcurso. Y bueno, y desde este lugar, por supuesto, solicitarse, como somos siempre, la donación de golosinas. Este año parece que va a ser un poco difícil el recolectar juguetes, porque está muy tremendo, como todos sabemos, la inflación nos ha comido a todos, así que no vamos a hablar de inflación en este contexto, pero bueno, nos golpea exactamente igual, pero ese día van a tener la merienda como siempre, las chicas de mi equipo que siempre preparan cosas ricas, el municipio nos abre el comedor y tenemos a disposición para poder estar, vamos a enviar la nota de corte de calle como corresponde a tránsito, y ese día va a haber show artísticos. Perfecto. Que también antes del 18 se lo vamos a ir adelantando. Pero ese es el contexto, y bueno, para mí es una alegría poder rememorar tantos años y aún seguir haciéndolo con las mismas ganas del primer día. Absolutamente. Lili, ¿cuándo se va a realizar este evento? ¿Ya tenés la fecha definitiva? Sí, sí, sí. El domingo 18. Bien, domingo 18, entonces en el barrio Trocha. A partir de las 14 horas vamos a estar en el parquecito Sebastián Dry, en la calle, ahí vamos a estar con este festejo para la familia, así que vecinos preparando el mate para acercarse y acompañar a sus hijos ese día, y entre todos compartir. Excelente. Bueno, Lili, con respecto al clima, en el caso de que no esté tan agradable, tan soleado, que llueva, ¿se puede hacer adentro del lugar? Sí, hubo un año, hubo un año que tuvimos todo preparado, tuvimos que llamar a los castillos infrales que no vinieran, y tuvimos que, llovía, pero los chicos iban llegando con la familia y tuvimos que, en el comedor, sacamos las mesas, lo que había, y bueno, y se hizo una ronda y ahí se hizo adentro. Excelente. Se hizo adentro lo mismo, no se suspendió, o sea, solicitamos el espacio, el lugar, y nunca nos dijeron que no, y así que se los hicimos igual el nuevo día, así que si por las dudas hace mucho frío, o que crucemos los dedos que no sea así, y que tampoco llueva, ni que llueva, lo vamos a hacer dentro del comedor. Excelente. Lili, ¿se necesitan donaciones actualmente? Si tuvieras que pedir algo que necesitan, o que, bueno, o que estarían... Sí, lo que necesitamos, por supuesto, que nos acerquen es galletitas, que nos acerquen golosinas. Golosinas, el que quiera lo que quiera. Nosotros lo que hacemos es, dos o tres días antes, más o menos, poder contabilizar lo que tenemos, ahí se arman las bolsas de golosinas para los chicos, para que todos tengan su bolsa de golosinas. Entonces, eso es lo que... Cuando digo golosinas, digo alfajores, turrones, caramelos, chupetines, lo que cada cual quiera, y en la medida que pueda, todo es bienvenido. ¿A dónde se dirigen? Bueno, Bolívar 123, que es donde yo, en la casa de mi hija, y si no, yo me voy a contactar en la comisión de fomento, también para que se puedan recibir ahí, y si no, también en lo Azucena Gómez, que también hoy no me acompaña, porque está un poco pachucha, pero también ella, de tantos años, también siempre me acompañó. Siempre te acompañó, Azucena. Los chicos de Rotary, en su momento de Interact, colaboraron muchísimo con nosotros, otro con juegos con los chicos. Así que, esto es una cadena. Exacto. Todo el que se va sumando, bienvenido sea. Muy bien. Bueno, Lili, ya sabemos de entonces, estamos todos invitados al día 18 de agosto, a partir de las 14 horas, en la placita Sebastián Dry, allí en Barrio Trocha, para poder festejar el Día del Niño, en familia, compartir una merienda, como bien decís vos, Lili, que haces cada año, y acompañándote, que en este caso, como bien decís vos, es importante también recalcar esto, que quienes te acompañan también son la gente del Rotary, y bueno, y el municipio te brinda el espacio, el lugar, el corte de calle. Inclusive, bueno, hay gente que a veces, que a mí eso me llena el alma, que dona hace años, pero no quiere ser nombrada. Mirá vos. Y a mí eso me llena muchísimo, porque en realidad, es, a veces, cuando vos das algo, o haces, en este caso, siempre hacemos la visibilidad, del Día del Niño, porque inclusive a ellos mismos les encanta, vos has visto cuando vas con la tele, salir en la tele. Pero uno siempre, por lo menos desde lo personal, pienso que cuando uno dona o da algo, lo tiene que hacer, a veces, en el anonimato, porque corresponde, porque cuando lo haces, lo haces de corazón, y no para mostrar, cuando estás entregando algo, que la otra persona se sienta mal. Exacto, exactamente, exactamente. Bueno, Lili, sabemos además que sos concejal. Sí. Vamos a hacer un punto y aparte. Vos sos concejal, estás también siempre muy cerca del intendente, muy cerca de las cuestiones políticas, y siempre estás, por ejemplo, en defensa de la violencia contra la mujer. ¿Sabemos? ¿Sabes a dónde te llevo? ¿Sabes que la noticia, hoy por hoy, es la denuncia que tiene el expresidente de la nación, Alberto Fernández, con quien comparten además, ideología política, me imagino, así que, bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto, de por ejemplo, tuya, o también, ¿no?, de las agrupaciones a las cuales sos parte, como por ejemplo, Sí, el Frente de Mujeres, o el Observatorio, el Observatorio, la dirección, sí, la dirección de... Mira, yo creo que un acto de violencia de género, no interesa quien sea, sea el rey, sea el príncipe, sea el presidente de la nación, un expresidente, un gran empresario, sea quien sea, no interesa, le tiene que caer lo mismo que a Juan Pérez, que pasa por la calle. Exactamente. Yo creo que una de las cuestiones, a mí en realidad, en lo personal, me choca muchísimo, por supuesto, porque el expresidente fue quien generó el hecho de crear el ministerio, y apoyar el ministerio. Él creó el ministerio de la mujer, o sea, es una vergüenza absoluta. Exacto. Yo digo, a veces, como uno piensa, cuatro años que estuvo antes en el poder, una persona que no solamente fue un total inoperante absoluto, un fracaso absoluto, sino que además, creaba cosas de las cuales él ni siquiera estaba de acuerdo, directamente era para quedar bien. Mira, yo creo... ¿Cuántas cosas pasaron? Porque si hoy nos ponemos a nombrar, fueron muchas, no solamente él parado en un acto de forma vehemente diciendo, hay que terminar con el patriarcado, hay que terminar con la violencia contra la mujer, pintando, no sé, ¿qué pintaron? Banquitos rojos, penes de madera, y una cantidad de cosas se hicieron en el 24. Mira, es indignante. Yo creo que... Es indignante. Mira, yo creo y en esto me voy a apoyar, que no tiene, tiene o no que ver, ¿por qué? Porque yo siempre digo que vos, por más que pertenezcas a un espacio político, cuando hay de otro espacio, algo bueno hay que sacarlo, y tiene que salir en bien, en bien de la comunidad. En este caso, en el bien de la defensa de la mujer. Yo creo que el doctor Facundo Mane siempre dice que el cerebro del ser humano, la mente del ser humano, es inescrutable, y más de una vez, no tiene explicación. A ver, normalmente cuando hablamos de violencia de género, ¿a qué parámetro nos vamos? El que está en lo último, el que toma, el que toma alcohol, el que toma drogas, que por eso se pone violento, el que no sé cuánto. Ahora, cuando nos encontramos con alguien que tiene, que es universitario, que es un catedrático, es inexplicable, no tenés explicación. yo hablaba el otro día justamente con alguien, y hablaba con un hombre, no estaba hablando con una mujer, porque a veces normalmente decimos, ah, las mujeres se juntan todos para ir en contra. No, no estaba hablando con un hombre. Y decía justamente esto, él desde su postura, decía que no entendía por qué el cerebro del ser humano se bloquea tanto, a tal punto, a tener estas reacciones, que no son justificables bajo ningún punto de vista. A ver, a las pruebas me remito, si esta chica, que indudablemente por las cosas que se dicen, hasta ahora, viene comprobando todo esto, yo creo que tiene que caerle el peso de la ley bajo todo punto de vista. Por infinidad de cuestiones. No solamente por ser violencia de género contra una mujer, sino por todo lo que representó políticamente y su investidura. Eso es indudable. Ahora está claro que entonces el Ministerio de la Mujer no funcionaba. O funcionaba dependiendo... Mira, yo voy a decir algo que sé que quizás pegue aún contra los distintos ministerios que hubo, con los distintos espacios que hay de políticas de género. Pero ustedes me conocen que yo no tengo filtro y no sé. A ver, yo he cuestionado montones de veces, justamente, y cuando hablo, hablo de la parte mía política, en estas reuniones que hemos hecho de congresos, de Frente de Mujeres y eso. Y yo siempre digo que a veces se ha tomado con tanta liviandad, con tal de figurar... Claro. Entonces, perdón, voy a ponerlo al revés. Sí. Con tal de mostrar un papelito así, una banderita así, que nos identifique, no interesaba el contexto, ni lo que se estaba desarrollando. Entonces, en ese contexto, volvemos a lo mismo. Corto cinta, me muestro, pero en el desarrollo... Sí, en la interna, no doy una solución correspondiente. Era una pantalla. No doy una solución correspondiente. Yo en Salto, siempre lo digo, y cuando he ido a reuniones, me dicen, Salto es un mundo aparte. Sí. En Salto hay una articulación muy correcta. Ustedes me habrán visto que yo jamás he puesto en el tapete que digo, no, porque lo hizo el Frente de Mujeres y de Levita. No, señor. Hay que trabajar articuladamente para que eso dé sus frutos. Yo he tenido, siempre con el marco del respeto, he tenido la bendición de poder articular. Desde el municipio, esté quien esté, al mando, no solamente porque está Alessandro, esté quien esté, yo he tenido la posibilidad, con respeto, de articular con todo lo correspondiente. Desde la Comisaría de la Mujer, la Comisaría Comunal, el SIC, que ahora tiene políticas de género, en su momento estaba Adriana Charras y Martín Charras en esto, que estaba como comisario Rubén Benítez. Tengo memoria todavía. Y en el desarrollo, contactarse con todo el área que corresponda. Esto es una articulación, si o si, para que dé sus beneficios. Con la jueza Alonso hemos tenido montones de charlas y de casos que se han resuelto. Pero nunca lo sacamos al tapete. ¿Por qué? Porque son cuestiones muy delicadas. Muy delicadas y que a nadie nos gusta como mujer decir, che, mira, nos está pasando esto. Porque a veces ocurre eso. El miedo es un entorno muy, muy, muy difícil. Lo que sí hay que recalcar siempre es que hay que animarse a denunciar. Hay que animarse a denunciar. Hay que animarse a denunciar. Y por eso digo, acá no vale quién lo... Mira, lo hizo Liliana Herrera, lo hizo fulano de otro espacio, lo hizo... No, acá lo que tiene que ser es el contexto completo de la articulación, completo de todas las áreas, de todas las ramitas, para que eso llegue a su buen fin. Y a veces nos encontramos con casos en que la mujer denuncia y a la semana volvió para atrás la denuncia. Hay montones de casos de esos que son reincidentes, que tampoco se puede trabajar mucho. Pero convengamos que desde el... Vuelvo a reiterar a lo que hemos apuntado. Desde el ministerio, digo, sí, se dieron herramientas. Quizás hay lugares que la tomaron y quizás lugares que no la tomaron. A nivel nacional, claramente... A nivel nacional, no funciona. No funciona. Porque si no funciona en casa, es difícil que uno tiene para afuera. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto, porque esto hay mucha tela para cortar todavía a nivel nacional, si no hay un lío importante. Aparte, políticamente, cada uno se tiene que hacer cargo de lo que corresponde. Digo, si yo pertenezco a un espacio donde Juan Pedro está haciendo las cosas mal, yo lo lamento. Y además esto lo que hace también es... Ya la política perdió credibilidad, pero... Por completo. No, no, no. Por completo. A ver, cuando tenemos... Partamos de la base de esto, ya que estamos hablando de política. Partamos de la base de esto. Si tenemos, desde... A nivel nacional, algo que no funcionó, y caemos en un gobierno nuevo, que retira todo esto, porque dice que no funcionó, no, yo hubiese esperado que el presidente actual hubiese agarrado el ministerio, lo hubiese desarmado porque no funcionaba, pero con una nueva propuesta hubiese caído... Una nueva propuesta superadora. Superadora, hubiese caído. Entonces sí puedo hablar. Claro. ¿Por qué no dice nada a la vicepresidenta? Porque seguramente ella sabría esta situación. Era la vicepresidenta. Yo creo... No sabía ella que estaba pasando esto. Vos sabés que cuando yo veo... Es raro. Yo veo y escucho... Mínimo raro. Veo y escucho todas estas cosas. Uno se traslada y lo que voy a hablar... Yo siempre recuerdo los consejos del padre José Caramán y él decía que cuando uno pasa a una cierta edad es inimputable. A ver, políticamente sabemos que en esos contextos es la política que quizás a mí no me gusta y no le gusta a doña Rosa y no le gusta a nadie para afuera porque no da ningún fruto. Entonces, cuando estamos arriba vemos si esta persona a mí me es afina a lo que yo quiero la apoyo. Cuando dejó de ser afina a lo mío te volteo. Ah, bueno, te lo traigo. ¿Qué quiere decir entonces? Yo te lo traduzca. Mientras le sirvió lo puso Alberto Fernández y cuando no le sirvió le sacó el apoyo. Exacto. Ok, bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá dijera algo porque dice bastante poco la ex vicepresidenta. Y lamentablemente y ahora va a ser el momento de decir... Habría que dar la cara un poquito más. Y pero ahora va a ser el momento de pegar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá actúe la justicia como de día porque también pasa eso un poco. Después cuando llegan a la justicia como fueron gente de poder que continúa de alguna u otra manera teniendo un poder... A ver, trasladémoslos a esto. La justicia no actúa. Trasladémoslos al caso Logan. Tremendo. Tremendo. Una locura. Tenemos... De acuerdo a... Hay un dato real. De acuerdo a todo lo que se dice hay un gobernador que pertenece a este gobierno el cual están dándole, digamos... Una lavadita. Una lavadita y entonces se va enredando, 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 enredando. Y no hay un dato real. Y no hay un dato real que... Del paradero de la criatura. De esta criatura. Entonces, digo, viendo ese contexto en una provincia imagínate a nivel nacional. Se vayan todos. Se tienen que ir todos. Entonces, cuando Doña Rosa no cree... Y tiene razón de no creer. Y no, claro. Entonces, yo siempre digo que lo que hay que rescatar es lo que uno tiene en su pueblo. Somos un pueblo manso. Si en este pueblo somos un pueblo manso y acá voy a sacar esto. A ver. Hace años que siguen eligiendo a un intendente muy rezongón pero que tiene espaldas y pone la cara por su pueblo indefinidamente. ¿Cómo lo ves a futuro? No puede volver a la reelección, ¿verdad? No tengo idea de eso. Creo que eso supuestamente se está hablando en provincia pero de todos modos creo que también no se enoje, señor intendente. Juliana Ignora nos dijo acá mismo que no podía ser futurismo obviamente pero que el mejor candidato era Camilo Alessandro. Sí. A ver. Estamos hablando en el cambio generacional. En el cambio generacional Camilo es un chico que ha aprendido mucho que sigue aprendiendo valga la redundancia en este caso de su papá porque es el que está pero que es un chico que ha aprendido pero sobre todo las cosas que escucha. por lo menos en lo que a mí respecta tenemos nuestras charlas internas y escucha muchísimo eso para mí es como un nieto pero escucha muchísimo y eso es fundamental ustedes saben que yo no estoy al contrario en contra de la juventud apuesto a la juventud claro tengo nietos de todas las edades apuesto a la juventud pero a la juventud potable a la juventud que encara a la juventud que tiene proyección futuro para en serio para un pueblo no a ver volvemos a lo mismo no me sirven las carátulas en blanco mostradas solamente para salir a decir que estoy haciendo algo que no le reditúa nada a la población al vecino el vecino lo que quiere es que le soluciones la calle si está rota que le corte los espacios que están mal que le arregles si hay zanjas para la contaminación que se los arregles que vaya que haya obras y en todo en ese contexto Camilo tiene muy buena proyección porque tiene muy buena base en lo que ha aprendido de su padre golpear puertas y golpear puertas y golpear puertas hasta que te digan si esto está ok entonces volve a volve a a invitarnos para el día del niño si el día 18 si porque no fuimos contentos el día 18 domingo 18 a partir de las 14 horas en la placita de Sebastián Dry allí nos vamos a estar esperando todo el que se quiera acercar a ver y acá voy a hacer un llamado a mis vecinas de la edad mía más o menos que los otros días nos pusimos melodramáticas en whatsapp Lidia Quiroz Alejandra Pasquini Chana Núñez que decían en el barrio cuando hacíamos bueno acérquese en ese día para que también juntas estemos en eso de seguir haciéndole mismo a los chicos de nuestro barrio excelente me encanta y en este contexto de lo que vos decís que me sacaste el día del niño me llevaste allá vos sabés que yo no tengo problemas yo creo que con la verdad uno va a todos lados con la verdad va uno a todos lados y a ver no es lo mismo decir las cosas desde lo que vos sentís y la presión que vos tenés a estar leyendo algo escrito claro la gente lo sabe la gente lo sabe así que bueno sabemos Lili que vos siempre 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 hablas con la verdad y contestás a todo así que te agradezco muchísimo por eso y bueno ya sabemos entonces todos nos vamos el domingo a la Sebastián Dry allí en Barrio Trocha a festejar el día del niño a partir de las 14 horas va a haber juegos va a haber merienda va a haber golosinas así que va a pasar un lindo lindo momento esperemos también que el clima nos acompañe que seguramente va a ser así Lili muchísimas gracias nosotros nos vamos a un pequeño video cortecito y volvemos enseguida y volvemos enseguida